Hace unos días, al igual que advertí el 29 de febrero de 2020, lo que iba a pasar el 14 de marzo de 2020, pues advertí en mi canal, y tenéis el vídeo por ahí, de lo que iba a pasar en Ucrania y Rusia, porque vi cómo estaban degenerando las cosas. Y, bueno, pues ha pasado, tenemos la guerra. A ver, a Rusia no le importan las sanciones económicas de la Unión Europea, ni de la OTAN, ni de nada. Ellos te aprietan un botón, mandan dos misiles y acaban con lo que quieran, igual que hace Estados Unidos con Afganistán. O sea, que no se las de Biden de bueno, porque a Biden lo que le ha interesado durante todo este tiempo es crear conflicto y crear tensión. De hecho, estaba picando, empispando a Putin para que invadiera Ucrania. ¿Por qué? Pues porque él vende armas. O sea, a Estados Unidos le interesan las guerras, ¿por qué no admitieron a Rusia en la OTAN? ¿Y por qué no tenemos un mundo unido? Ay, es que Rusia no sé qué... Vamos a ver, ¿por qué hay dos bandos? Pues porque no han querido la OTAN meter a Rusia. ¿Por qué hay guerra en Ucrania? Si lo dije yo la otra semana y tenéis por aquí el vídeo, os voy a poner el enlace por aquí. Pues hay guerra porque no ha habido diplomacia. ¿Cuál era? Si es que era... Es que esto... Yo no... Vale, soy Asperger y veo las cosas muy sencillas. Diálogo. Si es que aquí había que dialogar. ¿Qué había que decir? Pues tendrían que decir... Ucrania, no vamos a entrar en la OTAN. Y ya está, pero claro, si te dicen, Rusia, no queremos los misiles... Y tú imagínate que esto ocurre en Washington. Yo que sé, ¿qué hay cerca de Washington? Bueno, acordaros de la crisis de Cuba, ¿no? Por lo mismo. O sea, ¿qué le pasó a Estados Unidos con Cuba, comunismo, misiles soviéticos? Bueno, imagínate que le ponen, yo que sé, Florida, en Florida, alguien que Florida entra en... En, yo que sé, en países comunistas, alianza soviética. Pues estas cosas son muy fáciles de ver. No hace falta ser diplomático. No hace falta ser experto en política internacional. Todo el mundo veía que si no cedían en ese punto y Biden no quería ceder, en la Unión Europea no quería ceder... Que mira, yo aquí estoy con Podemos. Tan de box que soy. Si era muy fácil. Declarar a Ucrania como Suiza. Y ya estaba. ¿Por qué el presidente de Ucrania no ha aceptado ser un país neutral? ¿Por qué quería...? Y yo es que no sé para qué quería entrar en la OTAN. ¿Qué...? España, PSOE, Felipe González, OTAN no. ¿Bases fueran? Y allí se empeñan. ¿Qué iban a lograr estar dentro de la OTAN? Hay una frase que resume todo esto muy fácil. Que no habría guerras si los presidentes de los gobiernos tuvieran que mandar a ellas a sus hijos. Pero es muy fácil decir que eres un presidente de un gobierno norteamericano, francés o el que sea. Y claro, si tienes intereses económicos en... Que por eso hay guerras. A ver, esto es todo dinero. No penséis que hay otra cosa. O sea, yo no quiero que me vengan los misiles norteamericanos a 800 kilómetros del Kremlin o yo invado a Estados Unidos a Afganistán para robarles el petróleo. Es que esto es así. Y cada uno va a justificar lo que quiera de la manera que quiera para decir que... Como se han justificado todas las cosas. Bueno, pues el conflicto bélico está ahí. Y por muchas sanciones económicas que le pongan. Y por muchos soldados que quieran mandar la OTAN. Y por muchos portaaviones y... Gasto de... 10, el fin de la década, cambio climático, petróleo... No, hay que ahorrar... Tienes que comprar un coche eléctrico, pero ahora mandamos 400 portaaviones, cajas y no sé qué. No os dais cuenta de lo... Es que es lo absurdo. Hay que ahorrar... Es que el cambio climático y luego hago turismo espacial y lazo... En lo... En inglés. Bueno, los... Turismo espacial, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en Rusia? Pues que si Rusia quiere invadir Ucrania, invadirá Ucrania. ¿Qué pasó con Crimea? Pues lo mismo. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Pues... ¿Tú crees que querrá una tercera guerra mundial o... Conformará con vender armas? Porque ellos fabrican armas. Si no venden armas, no les interesaría a que hubiese guerra. Y hubiesen llegado a la paz y a la diplomacia. Y hubiesen dicho, bueno, no hay dos bandos. No hay OTAN, Unión Soviética. Y no va a entrar Ucrania en... ¿Por qué el presidente ucraniano no dialogó, hizo diplomacia y prometió a Putin que no iba a entrar en la OTAN? ¿Qué vas a lograr en la OTAN? A ver... ¿Qué? Vamos a entrar en una tercera guerra mundial para defender un territorio que ellos consideran soviético. O sea, los Balcanes... Ellos los consideran estas repúblicas ex-soviéticas. O sea, Kiev. Todo el mundo asocia Kiev con Rusia. Que se desmembrasen de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Socialistas, mira. Bueno, no voy a decir nada más. Porque es mucho rollo y diplomacia internacional. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues, eh... Unión Europea. Ya puedes poner todas las sanciones que quieras que a Putin no la asustas. Que no sé qué, no sé qué. Te cierra el gas. Te cierra China los microchips y adiós Unión Europea. Y si te pones tonto, te manda un par de misiles y ya está. O sea, la diplomacia era... Vale, no Rusia dentro de la OTAN, como quiso entrar. Vale, Ucrania no va a entrar en la OTAN. Y si el presidente de Ucrania no hubiese querido guerra, hubiese prometido desde el primer momento que no iba a entrar en la OTAN y que se declaraba un país neutral. ¿Por qué? Pues no tienen ejército porque invadir Ucrania va a ser una operación militar de días y sobre todo con el despliegue de tropas que tenía. Y por mucho que quiera hacer el ejército de los Estados Unidos no va a hacer nada y la Unión Europea tampoco. La Unión Europea depende del gas ruso y sobre todo Alemania, que se van a morir de frío. Si les cierra... Si ponerme sanciones a mí económicas, señor, diga a Putin que hoy os cierro el gas y os congeláis en Alemania. Y traer el gas de Rusia. O sea, de Estados Unidos en barcos. Y vais a pagarlo todo más caro. Bueno, tenemos al frente del mundo, pues, a gente que no tiene cerebro, que solo tiene intereses económicos. Y estoy hablando de todos los presidentes de todos los países, desde Europa, desde... Bueno, no voy a hablar de ninguno en concreto, pero... Y no es que sea Putin malo. O sea, Biden ha hecho lo mismo. Y los que han estado antes en Estados Unidos, pues, ¿qué quiero? Vietnam, guerra. No sé qué... ¿Qué quiero? Irán, Irak, Golfo, Pérsico. Me interesa robar el petróleo. Pues, me interesa... Intereses geostratégicos. Luego, Afganistán. Estamos allí no sé cuántos años y luego nos marchamos con el bravo entre las piernas. Esto es lo que hizo Estados Unidos. Y, claro, como los muertos son soldados, pero no son los hijos del presidente, pues, él manda soldados. Si fuese él el que tuviera que ir a la guerra, pues, igual negociaban más. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.